Salgo de gira todas las noches y vuelvo solo, un gato, ok, elimino plagas como las de ratas, super limpio, hago del baño en la arena, el humano es mi mascota, Raúl, super limpio, pero si con la misma lengua que comes y tomas agua, también te limpias las bolas, yo te he visto muchas veces gato, limpio A ver, perrito, si me escapo me pierdo, no, perrito, no, no me quiero comer las croquetas, ah, sí, desgraciados son los perritos, no se quieren comer sus propias, sus croquetas, quieren comer pollo, carnita Hago del baño en el piso de la casa, no, no, el mío, el mío se esperaba para pasear, era educado mi perro, muy fino, pero que no se comía sus croquetas, no se las comía Eh, le ladro a cualquier persona que pase, sí, sí, mi perrito, que descansa en paz mi perrito, cuando, cuando era más joven, le ladraba hasta las personas que no pasaban Y después, imagínate, después de ver una película de terror, y ver que tu perro comienza a ladrarle a cosas que no están, a personas que no puedes ver Comienzas ya a pensar lo peor Y ya en tu mente, andas planeando a qué exorcista tengo que contratar, a dónde tengo que llamar para esta wea Tengo que irme al Vaticán para esto, es una, es una misión especial Mi perro está viendo cosas que no existen Ay, sí, pero son lindos, eh, el mejor amigo del gato Digo, el me... no, 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 bueno, sí, también, el mejor amigo del humano, el perro Vivo en mi gallinero, y si salgo a la tarde Me vuelvo a meter yo sola, ok Como serpiente... como serpiente... ah, poco comen serpientes, estas cosas Como serpientes, lagartijas, escorpiones, o lo que encuentre Me baño en tierra, y mi casa... y mi casa no, y mi caca abona las plantas Amigo, la caca de cualquiera abona plantas, ok Pongo huevos para que mi dueño desayune Ah, eso sí, God Sacrifico a mis futuros hijos para que mi dueño tenga de qué comer Eso es un animal Muy bien Si me toca un pollito, te saco la mierda también Pero los mismos pollitos antes de nacer es lo que le das a tus dueños de comer, eh Mi marido Nos despierta a las 4 de la madrugada No mames, yo ahorco a ese pollo Si quieren, me pueden hacer caldo Mi antepasado fue el tiranosaurio Rex La reputa que te parió Ancestros, tiranosaurios Rex Si, no mames, tiranosaurio Los tiranosaurios tenían alas, ok Creo No, alas no, tenían plumas Les doy madrazo a cualquiera que me diga que no No eran lagartijas gigantes Eran pollos gigantes Los tiranosaurios, ok Tenían plumas No Maso, banda de masoquistas quieren que les den Que sí, tenían Plumas En mi imaginación sí las tenían No